para iniciar hoy vamos a continuar con el modelo que hicimos ayer vamos a abrir el archivo arquitectónico si hay alguien que necesite los archivos que utilizamos ayer como este plano de urbano me puede escribir y se los mando con mucho gusto para que puedan seguir el paso a paso de todo lo que estamos haciendo en el curso nuevamente es con todo el gusto que esté haciendo esto para que podamos como incursionar en este nuevo programa en esta nueva metodología que es la bim para desarrollar proyectos más eficientes en tiempos y en ahorro de materiales que usualmente eso es lo que más se gasta en una hora y lo que más se dice una cosa y al final termina siendo otra los tiempos siempre se se extienden y los gastos los costos también esto lo que ayuda es a que sea la metodología bim ayuda que sea un poco más ajustado y real todas esas estimaciones entonces vamos a iniciar con planos de curaduría es como le llaman aquí a esas personas que sacan las licencias de construcción que dan los permisos aquí en colombia después de sacar estos planos de curaduría vamos a sacar los planos de lo que es planos de detalle para pasarle a los constructores oa los maestros de obra que van a construir esa obra y vamos a finalizar con los planos que vimos ayer de las disciplinas me vamos a sacar esos planos para hacer entrega de toma con planos de toma corrientes planos de iluminación a las respectivas personas que lo necesiten o si algún modelador me está viendo esto o algún ingeniero eléctrico o hidrosanitario está viendo este curso vamos a poder con ellos sacar estas planimetrías para que se puedan presentar a través de este programa vamos a ver